Bueno señores, nosotros tenemos la oportunidad cada tarde de disfrutar del talento de una mujer hermosísima y que ha hecho que nosotros sintamos una empatía y una afinidad con todo lo que son los mexicanos por ese carisma maravilloso que tiene, es precisamente Marisa y lo hacemos cada tarde a través del programa El Escándalo, Marisa que venga esta Gracias mi amor, gracias y gracias a todos ustedes por el apoyo Es una reina, ay mi vida No, no, déjate de cosas Yo le digo que qué honor que haya venido hasta acá, hasta nuestra casa a visitarnos No, 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 el honor de verdad es de nosotros porque disfrutamos de esa química, de todo ese carisma todas las tardes Lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes mi amor De verdad que lo hacemos con la mejor de las intenciones, que la gente tenga un momento de diversión, un momento de dispersión Que deje atrás sus problemas, que deje atrás sus llantos, sus tristezas y que se divierte un poco con nosotros Cuéntame una cosa, ¿cómo llegas tú a formar parte del elenco y del staff del escándalo? Porque mira, es que... Por obra y gracia de Dios No te puedo explicar otra cosa Porque de verdad, esto lo he contado muchísimas veces y lo seguiré contando Porque es mi Dios, mi papá Dios, el que me trajo aquí Yo estaba haciendo doblaje, estaba haciendo uno de mis estelares, un personaje jefe, hijo que tengo Cuando mi productora ejecutiva me contactó y me preguntó si yo quería venir a hacer un casting Yo nunca había hecho una prueba, nunca había hecho una audición en Miami Pero ella me conocía de algún lado Tampoco ella nunca supo de dónde dice que a ella le dieron un tape Aparecí yo y me quiso llamar a la audición Y todo se dio, sí, 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 sí Y bendito se dio, es gracias a ella y a mi cadena Telefuturas Que yo estoy aquí compartiendo con todos ustedes el escándalo desde hace siete años Tú estás como yo, que no creo en las coincidencias, sino en las diocidencias Sí, señor Que Dios está en control de todos Tú sabes que es una cosa maravillosa, la química que ustedes tienen Yo he conversado tanto con Shari como con Felipe Parecen, tú eres la hermana de Shari Felipe es el hermano del esposo O sea, es una cosa maravillosa Cuando ustedes se sientan allí, uno se siente como si ustedes estuvieran sentados en la sala de uno Eso es lo que pretendemos, mi amor Y nosotros somos una familia Y a veces pasamos más horas en el canal juntos Que lo que pasamos en nuestras casas Entonces nos conocemos, sabemos cómo pensamos Sabemos tal vez dónde vamos a debatir Y tratamos de hacer lo que ustedes están haciendo en su casa Sentarse en un sillón Y a lo mejor ahorita dijeron Mira, ya viste que está despeinado Ya viste el chichicho que se le hizo a Marisa Así estamos nosotros, igualitos Mira, cuéntame, ¿qué es lo más divertido? ¿Qué es lo mejor de trabajar en el escándalo? Divertirte Divertirte día con día El poder llevarle de primera mano al público Todas las noticias del mundo de la farándula O sea, toda la gente ve sus telenovelas, sus películas, series Pero siempre se ha preocupado por lo que pasa en la vida de sus ídolos Traérselos de primera mano es nuestra intención No, y de una forma tan coloquial, tan relajada Que uno, como comentaba usted, hablan de lo que pasó De lo que pasa y hasta lo que va a pasar Porque yo recuerdo como cuando hicieron la apuesta con el embarazo de Jennifer López O cuando ustedes también dijeron de que si estaba embarazado o no Que si Charis iba a cortar el pelo Que salió pelona ¿Ustedes se hubieran imaginado a la rubia de América Pelona? No por nada, pero hubiéramos tenido que buscarle peluca Esa Charisín